Tres factores son clave para ser un gran inventor. Imaginación, trabajo duro y un peinado fabuloso. No te preocupes, puedes aprender mucho de los fallos. ¡He aplicado la fórmula del éxito! ¡El cruceador de la ciencia! ¡Es más pequeño que el diatrama! ¡Menuda reacción! ¡Aaah! ¡Venid más! ¡No estoy viendo! ¡Venid más! ¡Venid más! ¡Venid más! ¡Venid más! Se ha escapado un pequeño vacío ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Por qué cruzó el camino un guardia de hielo? ¿Por qué se creía un...? ¡Vaya! Pues sí que te gustan poco los guardias de hielo. ¡Vaya! 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 ¡Choco alto, Willum! ¡Uh! ¡Willum! ¡No! Se rompen tan fácilmente, ¿qué hay que hacer para arreglarlos? Sé que les pone en marcha y sé qué hacer para que paren. Resolación. Protección. Hueso. Qué emocionante. Lanzamiento. 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 Agitado, pero no revuelto. ¿A qué sabría eso? Agitado, pero no revuelto. Ya es casi la hora. Agitado, pero no revuelto. todo. Nunca subestimes el poder del Código de los Exploradores. ¡Sí, señor! 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 ¡Sí, señor!